Sus inculcas ideales Rayan la pared y cuentan los guiados La voluntad de la vida Se viene a un diabolal Mira a los niños y sonríe su naturaleza Piensa que sigue el mundo de la vida Cuenta historias a tu ser Supone que no tiene por qué Mira a los niños y van a buscar Un niño que nunca lo diga Sus inculcas ideales se abrigan con un halo de luz Hay que aprender a contar para poder trabajar Piensa que todos somos iguales y nos dicen mucho Piensa que sí, alguien no vota 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 ¡Suscríbete al canal!